Antes de zarpar, se acabaron las palabras y llegó el momento de los hechos. Estamos acá, en nuestra base naval, donde pertenecemos los submarinistas. Hoy más erguidos y más orgullosos que nunca vamos a representar a las fuerzas de submarinos y hoy más orgullosos que nunca tenemos el corazón puesto del submarino San Juan. Hoy estamos acá por cada uno de nosotros. Estos trabajamos como un equipo, como una familia. Y atrás del nuestro también está nuestra verdadera familia. Sin ellas no podríamos haber llegado a donde hoy estamos. El merecimiento de cada uno de ustedes está de más demostrado y la verdad me siento sumamente orgulloso de ser su segundo comandante. Nos queda por delante un periodo más de reparaciones y si Dios quiere vamos a volver pronto a ir a inversión. Quiero que estén orgullosos. Hicieron un muy buen trabajo. Los felicito de todo el corazón. La verdad, y les reitero, me siento muy orgulloso de ser el segundo comandante de este busque y de tener a cada uno de ustedes como mi dotación. Como forma de agradecimiento, esta fuerza de submarinos ha traído este champagne para que hoy cada uno de nosotros bebamos un poco y celebremos que este pequeño paso, pero que es un gran paso y un gran avance para las fuerzas de submarinos. Por ser el más moderno de la dotación, le voy a dar el placer de ser el primero. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!